¿Qué es la cena de Rama Caída? No hay ni nada para el colegio, sino solventar los gastos para poder compartir una linda noche con la comunidad educativa de Rama Caída. La cena sería a las 21 y 30 horas en el Salón Giovanni, en la calle Perdiguez. Acá en la escuela estamos vendiendo tarjetas y lo han organizado un grupo de docentes jubiladas de la escuela que todavía sienten la pertenencia y hay como 20 docentes que son las que se han encargado de la organización del evento y bueno, nosotros también estamos en comunicación permanente y vendemos la tarjeta en forma conjunta. Así que a toda la comunidad de Rama Caída o de San Rafael que se siente interesada en participar con nosotros, se venden las tarjetas. Así que bueno, están todos invitados y esperamos que se arriman y compartan este día tan importante que es para la institución de Rama Caída. ¡Gracias!